Todo bien, todo bien No perdí Tu eres Tu eres Y el corazón Tu te has robado La paz y el alma Tu te has robado Tu tienes que ganar Tu tienes que ganar Que tengas perdido Tu eres y 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